La candidatura del PSOE por Cádiz a las municipales cierra su campaña electoral con un balance muy positivo. Para el aspirante socialista a la alcaldía, Óscar Torres, los objetivos que se marcaron al inicio de este periodo previo a los comicios se han cumplido sobradamente con una campaña limpia y sin descalificaciones y en el que han presentado soluciones a los principales problemas de la ciudad. Bueno, propuestas en todos los casos realizables, propuestas sensatas, nada de grandes locuras, nada de proyectos irrealizables, nada de grandes mamotretos, sino cosas basadas en dar solución a los problemas del día a día. Así, Óscar Torres se ha presentado como única alternativa renovadora a los 20 años anteriores de gobiernos del PP y los últimos 8 de adelante Cádiz. Y por eso el Partido Socialista entendemos y estamos convencidos de ello que somos la única alternativa viable. La única alternativa a la desesión, al desencanto y a la desilusión de la actualidad. Y la única alternativa a los mamotretos, al autobombo, al despilfarro de los 20 años anteriores del Partido Popular. Por último, el candidato socialista ha hecho un nuevo llamamiento a los gaditanos a la máxima participación en las urnas para decidir con sus votos el futuro de la ciudad.